¿Qué tal mi gente? Bueno, Pedro Sánchez carga contra Ángel Gaitán, Rubén, Gisbert y en este caso también hablando de Iker Jiménez y es que está felicitando a las televisiones públicas, me imagino que también lo ha querido decir por ende por la autonómica lo estoy viendo ahora mismo en directo mientras que estoy haciendo este vídeo y bueno, lo he pausado para que escuchéis, veáis más o menos lo que dice con respecto al tema de los bulos, la desinformación, los bulos, ¿no? Una cosa es que, bueno, se hayan hecho eco, es verdad, de una información que quizás de una conversación de un guardia civil o de un policía o de algún sanitario que le haya dicho tal cualquier cosa que no es real y queramos contarlo todo, ¿vale? Porque es así, te dan una exclusiva y quieres darla y otra cosa es que todo lo que estén diciendo en todos estos programas ya sea en la sexta, en la 4, en la 3, en la 3, todo sea mentira, ¿no? En fin, bueno, vamos a escucharlo. Creo que de una manera absolutamente rotunda en cuanto a valores, dedicación y, por supuesto, compromiso con la comunidad valenciana. Por tanto, me refiero a sus declaraciones sobre este asunto y no tengo nada más que añadir. Y sobre la manifestación, sí decir que absoluto respeto y total empatía con una comunidad que se ha visto conmocionada ante un desastre natural como el de Estadana. Y creo, además, que los gobiernos lo que tenemos que hacer es, uno, escuchar lo que dice la ciudadanía, dos, acompañar a la ciudadanía en esta situación tan trágica. Y tres, poner todos los recursos del Estado, todos los recursos del Estado. A ver, la periodista le ha preguntado antes, aparte de que ha hablado de los bulos, como estoy en pleno directo no lo puedo poner para atrás, no se puede rebobinar ahora mismo. Le había preguntado por qué el alcantarillado, según dice Mazón, lleva tres días pidiendo soporte al gobierno y no lo ha ayudado. Veo que está dando larga. Ha dado larga. Hola, buenas tardes, presidente. Yo quería incidir en las preguntas de mi compañera Almudena Guerrero. La semana pasada decía que no era el momento de entrar en los errores que se habían cometido, de posibles negligencias, de mejoras, pero han pasado dos semanas. Hay más de 200 muertos, muchas personas desaparecidas. Y le quería preguntar si, analizándolo con perspectiva, considera que su gobierno ha hecho una buena gestión en esta catástrofe, si cree que se podría haber hecho más para evitar todas las consecuencias. Mazón ha reconocido que han cometido errores y que el jueves seguramente haya cese. No el de él seguramente, pero el de alguien, de algún organismo que él pueda despedir. Por sus palabras, que respalda entonces el trabajo que ha hecho la vicepresidenta en esta gestión. Y en este sentido, ¿cree usted que la comunidad valenciana ha hecho también una buena gestión? Gracias. Sobre Teresa Rivera, sí. No puedo ser más claro. Y sobre la segunda, o la tercera pregunta y la primera pregunta, tiempo ahora para ello. Ahora estamos en lo que estamos. Y en lo que estamos es en servir a los ciudadanos, en responder de manera inmediata y urgente a sus necesidades, en reconstruir las zonas afectadas y en relanzar social y económicamente esas zonas afectadas. Y por tanto, no nos vamos a desviar. Sí, ahora mismo lo que quiere es que pase todo esto. Ahora mismo no vamos a hablar de quién tiene la culpa ni de qué decisiones vamos a tomar. Pero bueno, dentro de dos semanas cuando me lo pregunte, como ya el tema está pasado, seguramente Pedro Sánchez dirá, no es que eso es ya un mantivo, ya eso está pasado, estamos trabajando en ello, se ha trabajado en ello, le vamos a dar ayuda. Que de hecho, claro, el cebo de toda esta comparecencia es el anuncio del nuevo paquete de medidas de ayudas para todas esas personas. Con lo cual, ahora digamos que es un día bonito para él en el sentido de que, bueno, queda bien porque anuncia un paquete de medidas para ayudar a las personas desfavorecidas por la dana. Hoy sabemos muchas cosas más de las que sabíamos hace una semana respecto a la gestión de las primeras horas de la dana, de la tragedia. Y me estoy refiriendo en concreto a la gestión que se hizo desde la Generalitat Valenciana y a la interlocución que mantuvo el Gobierno con los máximos responsables de la Generalitat. Sabemos, por ejemplo, que el presidente mantuvo una agenda repleta de actos al margen de la gestión de la dana. Sabemos que estuvo ilocalizable durante algunas horas, que miembros de su gabinete, lo ha dicho la vicepresidenta Rivera en público, intentaron contactar con él en varias ocasiones sin obtener respuesta, que se pusieron recursos a su disposición y que la sensación que había en el Gobierno era la de que el presidente de la Generalitat no estaba a lo que tenía que estar. Yo quería preguntarle dos cosas. En primer lugar, si usted personalmente durante esas horas también contactó con el presidente de la Generalitat y tuvo algún problema para contactar con él o lo hizo. Y en segundo lugar, quería preguntarle si a tenor de todas las informaciones que tenemos hoy y sabiendo que el mensaje, según los expertos y los técnicos de alerta a la población, se envió tarde y que el Gobierno tenía conocimiento de que el presidente de la Generalitat... Otro bulo, dirá. No estaba a lo que tenía. Otro bulo, dirá. Hoy hubiese tomado la misma decisión y no hubiese decretado, por ejemplo, el estado de alarma para apartar de sus competencias al presidente de la Generalitat. Gracias. Muchas gracias, Monrosi. Pero todo me lleva a la misma respuesta que le he planteado al resto de sus colegas. Y es que el Gobierno está a lo que hay que estar. Y lo que toca es lo que toca. Y es la ciudadanía, las empresas, la recuperación y la reconstrucción de la zona dañada. Lo que sí que le diré es, uno, que yo efectivamente contacté con todos los presidentes autonómicos de las zonas afectadas por la DANA, también con el presidente de la Comunidad Valenciana, por SMS, vamos, por WhatsApp en este caso, sin ningún tipo de dificultad me respondió y el tono fue cordial. Y, en segundo lugar, creo que es muy relevante también, de cara a la opinión pública, el que, cuando hablamos del Gobierno de España, recordemos una y otra vez que el Gobierno de España, en las comunidades autónomas, está representado por el delegado o delegada del Gobierno. En este caso, por la delegada del Gobierno Pilar. Y esto es muy importante porque es la representación de la Administración General del Estado, si me permiten, del Gobierno de España en cada uno de los territorios. Para eso existe, para eso sirve y creo que lo está haciendo, además, con una extraordinaria diligencia. Creo que está delegando responsabilidades, ¿no? Muchísimas gracias a los medios de comunicación por informar. Me da la sensación que se ha querido quitar los muertos de encima, ha sido como siempre, ¿no? Políticamente incorrecto, ha querido dar larga de todos los temas de los que se le ha preguntado, pero una pena, una pena, porque es que como estamos en directo, mientras que estoy haciendo el vídeo, no puedo rebobinar, pero me hubiera gustado que hubierais escuchado los de los bulos, que ha dicho que, ha agradecido que, bueno, las televisiones públicas, entiendo que se refieren no solo a Radio Televisión Española, sino a la Valenciana, bueno, que hayan retransmitido y hayan dicho la verdad. Entendemos que son canales que están politizados, ahora mismo están con el PSOE, Televisión Española y la Comunidad Valenciana, entendemos que está con el PP, y que los dos presidentes están conformes con lo que se ha podido decir en cada una de esas televisiones, de esas cadenas, pero no tanto con esos programas que al detalle se han metido en la dana, se han manchado realmente de barro y han dicho las realidades como son, que después de 10 días, que después de 8 días, que después de 11 días, que después de 12 días, y seguimos igual. En muchos de los aspectos, en muchas de las calles, en muchas de las circunstancias y situaciones de personas que de una forma vulnerable no pueden bajar de su casa, porque es una persona mayor, que necesita ayuda, que vive sola y que si no es por los propios vecinos que lo saben, pues se hubieran muerto ahí, no es para que nos entendamos, y no por la dana, sino porque las circunstancias son ahora las que son y ya no hay accesibilidad para la persona que te ha ido a cuidar todos los días, ya no va, en fin, la que te llevaba el medicamento todos los días ya no está, entonces esas personas vulnerables, por favor, que esos trabajos no se dejen a un lado y que eso continúe. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar, no sé qué os ha parecido, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.